Porque miren, aquí también tengo los aparatos y la tarjeta de sonido para armar el podcast y lo cargué toda la noche y ya lo acabo de prender, vamos a apagarlo, pues, para que no se le baje la batería, porque voy a hacer prueba hoy, tengo todo listo, vamos a conectar. Y luego aquí tengo la cámara, pues, ay, disculpen el trichero, porque ayer lavé, me falta doblar mucha ropa y tender mi cama también, aparte, me acabo de levantar, pues, hace ratillo, caí cansada. Bueno, aquí tengo la cámara también, que es cámara Canon, bien buena, por cierto, pues, estas cámaras nunca pasan de moda, pues, y esta cámara no es antigua, esta cámara es nuevona, entonces, ya tiene ratito que me la regalaron, muchito, diría yo, como unos tres años, cuatro años, no me acuerdo, pues, la verdad. Pero está muy buena, estas cámaras son muy buenas, entonces, trae lente chiquito, aquí, miren, lente chiquito, y luego trae lente grande, entonces, para enfocar a largas distancias, entonces, aquí está la batería recargable. Pues, así les digo, pues, vamos a sacar todo esto, y luego también, aquí tengo el tripié para conectar el podcast, lo único que voy a necesitar, pues, va a ser un cable, un cable para conectar la cámara a la computadora, entonces, no sé si con los USB que tengo se pueda, pero creo que voy a necesitar uno, entonces, este es el tripié, que también lo compré cuando me regalaron la cámara, Entonces, esto no es nuevo, pues, esto hace un chingo lo tengo, entonces, yo no he comprado nada, pero, pues, aquí los tengo guardados, y, pues, no les doy un uso, pues, entonces, de hecho, ya andaba queriendo vender la cámara para comprar otra, otra chiquita, la Sony, la Sony de doble cámara, entonces, este, pero no, estas cámaras son muy buenas, la Canon me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!